Dentro del proyecto de rescate de la segunda sección del bosque de Chapultepec, se contempló el saneamiento forestal y la rehabilitación de la pista de corredores El Sope, la cual continúa en remodelación. La pista está originalmente de 2.90 y se amplió a 4 metros con un área jardinada en los extremos, que va a ser de 2 metros de ambos lados. ¿Cuánta luminaria van a meter? Se van a meter un promedio de 200 a 230 luminarias. Van a ir a un promedio de 10 a 15 metros de ambos lados, para que se instruya bien la iluminación de la pista durante la noche. Estamos hablando de un tiempo como de 3 meses, de 3 a 4 meses aproximadamente. ¿Cuánto le falta a esta? A esta le falta, mira, le falta el alumbrado. Es que realmente ya casi está terminada esta, porque es la guarnición en la que nos tiene un poquito atrasado. Pero de aquí a yo le calculo en un mes ya terminar lo que es esta pista, para que ellos ya puedan correr. El SOPE cuenta con dos circuitos para correr o caminar, uno de 900 metros y otro de 2 kilómetros, además de una pista de 100 metros para velocidad, los cuales diariamente son visitados por cientos de personas. Dicen que no nos van a privatizar, pero realmente todavía por la gente todavía existe la duda. ¿Por qué privatizar? ¿O sea que cobrar en el acceso? Sí. ¿Aquí o al estacionamiento? Aquí, bueno es que estaban comentando que aquí. Fueron, la verdad se armaron demasiados, por la gente, ¿no? Ideas que llegas a veces a tener. También por el estacionamiento, en sí ya la gente no se va a poder estacionar. Ya no vas a poder traer tu carro aquí. ¿Sí? Va a haber un transporte público, un transporte que no va a cobrar. Y los estacionamientos sí van a ver. Aparte se van a hacer más áreas para trabajo para la gente, para los corredores. Creo que van a ser más áreas grandes, para que la gente haga actividades como yoga, clase como baile, como este. Entonces yo creo que es bueno, siempre y cuando haya un control de todo esto. A pesar de ser un proyecto que figura como rescate forestal, los visitantes temen que dentro de esta renovación sean los árboles los que paguen el precio, pues aseguran que ya han sido talados cerca de 800. Y aunque el plan es sustituirlos, muchos de los que han sido plantados se han secado. Porque de los 800 árboles que ellos mataron, y vinieron y sembraron sus 800 árboles, si pueden pasar allá abajo podrán ver que ya se murieron más de 70 árboles. Y ellos se comprometieron a que los iban a volver a poner, y conforme a la ley, no cumplieron todas las especificaciones conforme a la ley, y eso lo tenemos en la página.